Un pasado, gracias a Dios, y bueno, va a ser mi próximo videoclip. Así que muy pronto, si Dios quiere, rotando en algunos de los canales de música. A ver si bailan conmigo, ¿eh? A ver, se forman. Deja atrás discusiones, deja atrás frustraciones, deja atrás malos amores. Solo quiero verte bailar. Bailar. Verte bailar. Bailar. Deja atrás decepciones, deja atrás confusiones, deja atrás los rencores. Solo quiero verte bailar. Algo mío. Bailar. Verte bailar. 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 Deja atrás indecisiones Deja atrás supersticiones Deja atrás esas traiciones Solo quiero verte bailar ¡Vale conmigo! ¡Bailar! 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 Solo quiero verte bailar ¡Bailar! 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 Solo quiero verte bailar ¡Bailar! 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 ¡Bailar!